¡Venga, con vosotros podéis decirlo! ¡Venga, una, dos y tres! ¡Ha quedado muy de pisa de doce! ¡Muy bien! Y los laterales, también podéis decirlo. ¡Venga, una, dos y tres! ¡Soy la verdad! ¡Ya vamos a esperar! ¡Eh! ¡Vale, mala! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Hay gente que quiere decirlo! ¡Tú, tú, tú! ¡Hay un micro por ahí! ¡Sí, aquí! ¡Venga, a ver! ¡Toma, cariño! ¡Toma! ¡Yo no me miembo! ¡Yo no me miembo! ¡Venga! ¡Quién quiere hablar! ¡Tú, tú también! ¡Venga! Soy como voy a dar la gana y llamo a la mujer. La mejor mujer del mundo. Ahora estamos aquí, pero aprovechamos la cosa. Y... Y el cielo delante de toda Barcelona. ¡Súbelo, súbelo! ¡Ajo! ¡Súbelo, son las escaleritas! ¡Has descubrimiento! ¡Has tiembrado en la fiesta! 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 Y ahora, ustedes están pregando... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yei! ¡ ben Oppo no les hago sí! Newey, sí, dios! ¡Gracias!